Hablar de Freddy Valencia es remitirnos a una de las páginas más macabras de la historia judicial colombiana. Y me metieron a una academia de artes marciales y aprendí karate y boxeo. Fui muy buen boxeo. Fue el mejor alumno. ¿Fue la pegada? ¿Cómo la tiene? ¿Cómo se llama? ¿Pega duro? Claro. ¿Zurdo o diesto? Diesto. Yo aprendí a romper ladrillos, a romper baldosas, tablas. Yo fui el mejor estudiante de los 20 alumnos que era. El único que sacaba medallas en los torneos cuando yo era muy excelente en todo, en educación física, en matemáticas, en inglés, en todo. Yo me destacaba. Lo único era la conducta. Alguien me decía, Valencia no juega, no sé qué, entonces yo les quitaba el balón. No me gustaba que me rechazaran. Encontrar para reportar un caso aquí en el sector de Montserrat en parte baja. El sábado 28 de noviembre de 2015 el país se enteraba con estupor del hallazgo de más de una docena de cuerpos en descomposición, en estribaciones cercanas al acceso de los turistas al Santuario de Montserrat. La recorgo de la calle, volviendo a abrir esa berrinche, volviendo a mi a**, la baña, la ropa, la comida, la todo lo que ella quiera. Para que sea complaciente. En eso quedamos. Yo lo he hecho todo lo que usted quiera, pero usted me regaló así. Sí, papi, camine todo bien. Y por eso yo me entregué, por eso entregué las fosas, por eso... Ah, pero ¿por qué tantas? Pero yo que hay culpas, yo invitamos a una nena y ella... Pues algunas salían bien, hasta teníamos sexo y ya cuando se iban a ir, que no, que venga el teléfono y que no sé qué. Y yo, no, mami, pero ¿cómo le ocurre? Ah, usted mejor que me daba todo lo que yo quise. Yo, sí, pero pues es de mujer, pero ¿cómo se me va a dar el teléfono? Ah, se fue a alguien, que hay hueco de p***, que hay hueco de p***, lo que es, me agredían y se me agredían. Y lo hice. Con una de las muertas. Con una de las muertas. Con una de las muertas. Pues lo hice por probar, no sé qué me dio por hacer. Y la sensación fue placentera como hombre. No, sinceramente no. No quiso volverlo a repetir. No, se nos salió. No, se nos salió. Y allá después de eso, entonces, no se enamoraron de las cositas, que hay que ayudarse a labraros. Y no, que no salió acá. Que no salió acá. Que p***, que no salió acá. Se acaban a la que me agredían. Tiras, tiras, mano. Días después, aceptó acordarse de haber asesinado a siete mujeres. Orden de captura 082 por el delito de homicidio. A partir de ese momento tiene derecho a guardar silencio. Usted lo que diga puede ser fijado en su contra. Sin embargo, para la mañana del jueves, ya se habían encontrado ocho cadáveres. Y hubieron muchas mujeres que salieron diciendo, yo me lo bendí. Usted merece tener una mujer que lo quiera mucho, que lo ayude. Usted vale mucho. Usted las trataba como una reina. Sino que ya abusaban de esa... De esa generosidad. De esa generosidad. Mi familia no me quiere ver ni en pintura y todo. ¿Por qué? Pues lo que han dicho los medios de comunicación acerca de mí. Mi familia no me quiere ver ni en pintura. No me quieren ayudar. Yo estoy... Sinceramente no tengo ni pan corta. ¿Hasta dónde han mentido los medios de comunicación de ti? Pues diciendo que yo soy un violador y que yo son... Que yo las descuarticé. Ya han intentado varias veces matarme, meterme palos por el... O sea, yo soy agresivo cuando tocan con mi hijo, o sea, cuando me agreden, cuando se sale ese monstruo, se sale ese monstruo.